Saludo a mi prima Arely No te imaginas Cómo me la estoy pasando Lo difícil, lo difícil que es hablar sin convencer De cuánto se puede amar una mujer No te imaginas Cómo son mis madrugadas Cómo aluncio que llegue el amanecer Para dejar de pensar en su querer Cómo, cómo todo mi mundo sin ti he tornado soleno Cómo es cierto que alguien sin amor es alguien inocente Yo sin ti cariño Nunca, nunca antes sentí lo profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto fuego a mi fría morada Y hoy no queda nada Chivo Ánimo, ánimo No se me vayan O que se vayan los cenas Como, como todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto Como es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo Y yo sin ti cariño Nunca, nunca antes sentí lo profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto fuego a mi fría morada Y hoy no queda nada No te imaginas Todo lo que estoy sintiendo De estas cosas poco entiendo Pero sé Que ya no te olvidaré Muy bonita pieza